¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! Así regresamos. Estos aplausos indudablemente que confunden con muchísima alegría. Aprovecho el momento de informarles que a partir de este momento pueden comenzar las votaciones en el portal www.corazonyanero.com barra votaciones y en este instante anunciamos que de aquí, de estos ocho niños en el programa de hoy ya hay uno que gracias a la objetividad y transparencia de los señores del jurado de Giovanni Fernández, de Luis Lozada de Rey Armas, de Cristóbal Jiménez y de Armando Martínez hay un niño que pasa directo a la siguiente fase los demás niños, quien será ese niño de Mérida, de La Guaira de Miranda de Sucre de Aragua de Falcón de Carabobo, de Cogedes señor Padrino Tiorón del Llano, usted tiene algo que decir claro que si, estoy bien orgulloso de mis ahijados aquí les pido un fuerte aplauso a ustedes, por favor que vieron el todo por el todo en el ordeño en el arreo de verdad que me llevo aparte de siete, de ocho ahijados me llevo ocho hijos para mi casa espero no perder el contacto con ellos ya no hemos puesto de acuerdo de verdad que hemos hecho buena química y lo más importante es que están donde tienen que estar en Corazón Llanero la casa grande del llano en esta escuela que domingo a domingo forma e informa además que moldea las condiciones naturales de cada uno de los niños que participan en la fiesta de la televisión venezolana muchísimas gracias Giovanni Fernández muchísimas gracias Luis Lozada señor Rey Armas señor Armando Martínez señor Cristóbal Jiménez los señores músicos Samuel García en Los Capachos Nicolás Leote en el arpa Miguel Miguelito Quintero en el cuatro el señor Jorge Ingloreto de Valle de la Pasco en el bajo y el señor Manuel Camero en el arpa maestro quiero recordarles que pueden llegarse al portal www.corazonllanero.com barra votaciones a votar por el niño o la niña de su preferencia arpa maestro que canta el tiburón del llano arpa cabero y arriba 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 muévanse ahí vamos vamos a ir vengo en mi coplayanera vengo en mi coplayanera a cantar al pie del arpa al compadre al diapasón del bajo y de las maracas oye Camero del bajo y de las maracas y así poder demostrar sin demostrar que mi verso siempre avanza y tratar de recorrer el camino que me falta para llegar a la cima de nuestra bella cantata por eso es que yo le digo sinceramente defendamos a la patria de la música extranjera la que aquí ya no hace falta escúchete a mi hermano Julio la que aquí ya no hace falta oír mi coropo trapeado un lindo pasaje una resia guacharaca bailamos ahora una muchacha una bella serenata y llevarle una canción que se le destroce el alma no soy nacido en el llano no soy nacido en el llano pero me siento llanero yo defiendo a mi folclara tan bonito y tan sincero en el arpa majestosa y su saboroso bordoneo arriba y así poderles cantar y transmitir todo lo que quiero y siento a mi padre y a mi padre y también a mis abuelos de paso a mí los muchachos que son los que yo más quiero con esto que digo y canto con esto que digo y canto si soy un hombre sincero no me parezco a ninguno ni le creo al embustero porque yo siempre ando solo y ese es mi único complejo no vengas tú sabes quién quieres óyeme Diego ni me pones contra el suelo tengo la frente bien alta y por eso es que represento al pueblo de Carayaca donde fue mi nacimiento ¡Arpa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos mi Diego! ¡Sabroso, Manuelito! ¡Zapatea la Ares! ¡Vamos mi Danielita de la huella, la huella, la huella! Con esto que digo y canto con esto que digo y canto si soy un hombre sincero yo voy cantando pa'lante en el parrando llanero la letra se me enreda pero yo soy escoplero me vine al estado juárico me vine al estado juárico el tema y caballero y ya para despedirme de este parrando llanero quiero un fuerte y gran aplauso para el corazón llanero ¡Muchas gracias! ¡Y que viva Venezuela! ¡Que viva Echerno! ¡Que viva Echerno! ¡Alecúa, Echerno! ¡Alecúa, Echerno! ¡Alecúa, Echerno!